Los descubrimientos científicos y prácticos en lo que fueron los logros de la ciencia soviética y después se usa en la terapia de un láser en el periodo desde 1975 prácticamente, arrancando mucho más desde 1980 y más o menos hasta 2015, tiene una importancia exclusivamente reformatoria en los métodos de tratamiento de la medicina interna en un sistema de salud centrado en la vía farmacológica y la estrecha especialización del proceso curativo. De hecho, la comunidad médica mundial aún no ha evaluado el papel y las posibilidades de la onda láser, de la medicina láser y para utilizar prácticamente en todos los áreas de lo que es la medicina interna. Y que tiene mucho impacto también igual para la prevención de las enfermedades y progresión de la vida de la célula y del cuerpo en general. Para determinar el propósito de la conferencia, quiero citar al profesor Skopelkin, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, que la aplicación de la terapia con láser en algunos casos ha contribuido a un uso inadecuado y históricamente en proyectos de la misma. Las técnicas de terapia con láser, igual como la luz solar, están sujetas a leyes especiales, tienen lecturas bien desarrolladas y contraindicaciones. Debe estar en manos de médicos bien formados, profesionales con el hecho de trabajar con esa maravillosa creación del ser humano. Entonces, la terapia de láser permite ampliar el marco de soluciones clínicas, tratar no solamente síntomas sino también las causas de las enfermedades. Reducir significativamente el tiempo de tratamiento con un efecto clínico significativo, estabilizar el desarrollo y curso de muchas enfermedades crónicas graves y aumentar los plazos de sus remisiones. Reducir el número de complicaciones postoperatorias. La eficacia de la láser terapia se debe al nivel de la profesionalidad de los especialistas que aplican. Entonces, siempre hay que conocer bien las técnicas, los protocolos y saber en qué caso, cómo debe actuar uno. Las características distintas de la radiación láser, como mono, cromaticidad, polarización, justifican la necesidad de un estricto cumplimiento de las normas y técnicas de seguridad en la realización de los procedimientos. La longitud de onda, potencia de salida de los aparatos, modo de generación así como los parámetros de dosificación de láser, terapia en forma de densidad de flujo de potencia, densidad de energía, frecuencia de radiación, potencia de curso y duración de exposición. El término láser es una abreviatura del inglés, light amplification by simulated emission of radiation, amplificación de la luz mediante radiación intensidad. Generalmente se llama luz a la radiación electromagnética percibida por el ojo humano. Las constituciones de onda está, de esta radiación se encuentra, digamos, nosotros si hablamos mejor así, directamente, para que sea más rápido y increíble, como usted entiende, todos son prácticamente son ondas. Hay un espectro definitivamente, relativamente limitado que nosotros ya percibimos con nuestros ojos en el fondo del ojo y tenemos captación. Entonces, y después hay otros espectros que están por debajo, una frecuencia que es más baja de nuestra percepción y otros que es más alta. Entonces, lo que es más baja, exactamente, ahí viene la luz infrarroja y después ya sigue, supuestamente es el láser. Ok. Aquí tenemos unas, en este esquema, lo que es la radiación ultravioleta, infrarroja. Ok. Y tres, radiación visible. Ok. Láser es un generador cuántico cuántico óptico, es un dispositivo técnico que produce radiación electromagnética en forma de as monocromático coherente, enfocado, direccionado. Ok. En la terapia de con láser utiliza con mayor frecuencia varios rayos. El ultravioleto entre 365 y 405 nanómetros, verde 525 nanómetros, rojo 635, infrarrojo de 890 a 904 nanómetros. Por patencia de radiación los láseres se dividen en lo que son de dos grupos diferentes, de alta intensidad o alta energía que utilizamos en cirugía y de baja intensidad, que utilizamos en lo que son efectos terapéuticos. Entonces, nos interesa el día de hoy la radiación de láser de baja intensidad. Entonces, afecta lo que es el potencial energético de las moléculas, que ya estamos hablando, por su impacto hacia las mitocondrias. La primera es la alta precisión de la densificación. Entonces, ventajas del láser de baja frecuencia. Entonces, la primera ventaja es alta precisión de la densificación. La segunda es uniformidad de la radiación. La tercera es la posibilidad de transmitir energía luminosa a través de un conducto de luz flexible. Terapia de láser de baja intensidad es la radiación láser que no altera los enlaces intramusculares que determinan la estructura en cadena de los biopolimeros. No tiene acción mutagénica. No causa cambios pronunciados en la estructura morfológica de los tejidos. Por voto de generación de terapia láser se divide así. Así. El modo número uno, el modo constante continuo, que los aparatos que tienen una longitud de onda 0.63, rango de ojo, funcionan con mayor frecuencia en modo continuo. Y el modo de impulso, que funcionan con una frecuencia de 0.89 a 0.93. Sobre la frecuencia de pulsos y la exposición. Cambiando la frecuencia de los impulsos, según la densidad óptica de los tejidos se puede ejercer una acción selectiva sobre diferentes estructuras biológicas. La luz láser no solamente puede estimular, sino también suprimir a los procesos biológicos. Entonces la radiación de láser, por las intramusas de 60 minutos, a veces, digamos, si dejan más tiempo, porque normalmente no tiene que ser más de 20 minutos, pero hubo casos, cuando estén aplicando 60 minutos, eso más bien generaba unos cambios irreversibles. Entonces, desprendimiento del entropelio, las células del entropelio, de la membrana basal y su descalación. Increícidamente hay que establecer todos los parámetros de radiación láser. Policitud de onda, modo de funcionamiento, continuo, modulado, pulsado, potencia, frecuencia, exposición a una zona. En los parámetros que estamos utilizando, el láser terapéutico de baja frecuencia, en realidad, si cumplimos los protocolos básicos, si sabemos muy bien todos los conceptos, en realidad, no tenemos el riesgo de obtener algún tipo de efecto adverso. Igualmente, uno puede tener efecto adverso por sobreglosificar, por ejemplo, cualquier medicamento, o los antibióticos, o lo que sea. Entonces, hay que tener la idea que el láser es una terapia que tiene que aplicarse con todo su conocimiento del protocolo. Entonces, el grado de conformidad de la longitud de onda de radiación. Entonces, realmente, entonces, lo ideal es, digamos, aplicación de una longitud de onda de 630 nanometros, que todavía llaman geleoneón. Y la profundidad de penetración, en este caso, según diferentes fuentes, oscila entre varios milímetros a un centímetro. El efecto del láser bajo sobre los objetos biológicos, que son sistemas multicapas, depende en gran medida de los procesos de absorción y reflexión de la radiación en los límites de los medios. La radiación láser es recibida por los fotoaceptores, el espectro de absorción de la mayoría de los fotoaceptores, catalasa, celoplasmina, citocromoxidasa y otros, se encuentran en el ángulo de 0.63 a 0.9. La fuente de diversidad de estos efectos son los mecanismos de respuesta del cuerpo a la radiación de láser. El mecanismo de acción creativa es fotofísico, fotoquímico y fotobiológico. Efectos primarios. El efecto de la radiación láser. Se basa en su acción fotobiológica debido a la absorción de los cuantos de luz por las estructuras biológicas a la vez que cambia su estado energético. Entonces, se intensifica la actividad de mitocondrias, se mejora la función de membranas celulares, se activa el aparato nuclear de las células. Entonces, funciona mejor lo que es el sistema ADN-ARN, aumenta la formación de macroglias. Entonces, fotoaceptores. Fotoaceptores es la hemoglobina, nucleóideos cíclicos, enzimas que contienen hierro y cobro, pigmentos. Fotoaceptores son sustancias que absorben la luz de cierta longitud de onda. Es importante entender los procesos en las células después de la absorción de fotones. Aprender a controlar la radiación fotoquímica. En muchos citocromos hay un eslabón clave que es compuesto por componentes metálicos y que están relacionados... Ahora, llegamos a lo que son mitocondrias. ¿Cómo funciona esa respiración celular y producción de ácido adenos? sin trifosfórico. Entonces hay un proceso famoso que me imagino muchos se recuerden que es el proceso de lo que llaman el ciclo de Krebs, que es la segunda etapa de lo que es el metabolismo en el cuerpo humano. Tal vez no me meto más en detalles pero con lo que ustedes van a acordar de ese ciclo de Krebs ayudan que prácticamente la luz solar lo hace lo mismo que cuando uno pone el viento haciendo la carne en barbicu. Entonces se aumenta muchísimo más lo que es la producción de la energía. Ok, aquí está lo que es el proceso de termogenesis. Toda la cadena de transporte de los electrones, de las mitocondrias. Entonces ahí es donde se realiza la fosforización oxidativa de eucariotas. Gracias. 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 El cromoforma más activo en el infrarojo, y círculo y cercano es la hemoglobina que existe en las formas como oxigenada y desoxigenada. Y también el pigmento de melanina. Son citocromos. Hay diferentes tipos de las teorías de cómo funcionan las características fisioquímicas, pero creo que es mucho, voy a pasar de rápido, más que todo son teorías que fueron planteadas por el profesor Zaharoff y después por otros científicos más sobre los efectos antioxidantes. Teorías sobre los aceptores primarios, que es la sexta teoría, es sobre la importancia informativa de las influencias limínicas. Hipótesis sobre el mecanismo de las tres reacciones primarias, mecanismo de acción estimulante, de membrana, fotooxidación de líquidos, fotoreactivación, hay otra teoría de la variación de la concentración intracelular de iones de calcio, que es la teoría del señor Moskwin, que tal vez la doctora Alicia como leyó más los libros de él, exactamente. ¿Ok? Ahora sí, ya son reacciones primarias. Ah, también existe hipótesis del estrés estimulante de Lucia-Norich. ¿Ok? Reacciones primarias. También es posible que el resultado de todas o la mayoría de las reacciones primarias sea el mismo, cambia el estado de las mitocondrias. de la Los científicos italianos lograron con el, exactamente, el microscopio electrónico, ver las células, cómo se cambian, cómo se ve diferente después del impacto de la terapia. Entonces, eso es el cuadro donde se manifiesta lo que funciona doctora, cómo se ve la célula más activada. Entonces, a la izquierda, eso es antes de la terapia, y a la derecha, eso es después de la terapia. Ok. Entonces, efectos primarios, efectos posteriores, secundarios. A nivel celular, se manifiesta como ya fue en este cuadro, pero por alteración de la actividad de las enzimas clave del metabolismo celular, se ve el efecto más prolongado después de cada sesión. Se activa el aparato nuclear celular, permedialidad de las membranas celulares, biosíntesis, transformaciones estructurales y funcionales del espacio intracelular, aumento de producción de compuestos macroérgicos. Se aumenta la actividad mitológicos, se aumenta la actividad mitológica de las células, la regeneración fisiológica excesa, formación de reacciones nerviosas. Es muy interesante cómo se activa también el sistema simpato-atelarismo. Se aumentan las capacidades adaptativas y compensatorias. Ok. Como el resultado de un láser bajo, no solo se puede estimular las células adicionales, sino también los patógenos. Por lo tanto, no se debe irritear lo que es, si no sabe también, el estado del paciente. No se recomienda aplicar para los pacientes que tienen algún diagnóstico o el riesgo ontológico de ese material. ¿Cuáles son los efectos posteriores? Pues, a nivel del órgano, se aumenta la sensibilidad receptora, reduce las fases de inflamación, disminución de intensidad, hinchazón, tensión de los tejidos, aumento de absorción de oxígeno, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, número de nuevos colaterales vasculares, se activa el transporte de sustancias a través de la padefascular. Como el resultado, también se produce cambio a nivel del organismo holístico en forma del desarrollo de efectos crínicos. ¿Si? 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 Ok, información general sobre la aplicación práctica de terapia con láser. La terapia de láser no se dirige contra el agente causante, con los síntomas de la enfermedad, sino aumenta la resistencia del organismo. La terapia de láser no tiene efectos adversos muy marcados, excepto como ya mencioné anteriormente. La terapia de láser de baja intensidad con una longitud de onda de 0.63 hasta 0.89 tiene efectos más noquilatadores, analgésicos, fibrinolíticos, antiagregantes, mejora la microcirculación y los procesos metabólicos en los tejidos, normaliza los factores generales y locales de defensa inmunológica del cuerpo. Ahora, técnicas combinadas de terapia con láser, incluyen dos direcciones principales. Entonces, láser ultralinoso, globo, y un láser de espectro, que es un láser de espectro de ojo, de células, así a las células sanguíneas, a través de la luz ojo. Así como, mucho menos, frente a la radiación ultravioleta a la sangre, con la corriente sanguínea también. El tratamiento con la radiación del ácido infrarroja de las proyecciones de los córdanos enfermos que es percutáneo, puede ser intracabitáneo. Aspectos teóricos de las habilidades básicas necesarias para llevar a cabo el tratamiento con las técnicas del ácido. Se sabe que la dosis de radiación de láser terapéutica o de baja intensidad depende directamente de su potencia, de la salida del emisor, del instrumento que uno tiene, la aplicación técnica del aparato. Entonces, siempre es una fibra que guía la luz o una boquilla especial adjunta para el emisor. El tiempo de emisión, por tanto, ahí normalmente depende del protocolo, se explica cuánto tiempo tiene que aplicarse en la producción de cada uno. En los trabajos dedicados a los aspectos del terapéutica de láser se encuentra un concepto de densidad de potencia, que se define como la relación entre la potencia de la radiación en la salida de luz y el área de la superficie que se aplica simultáneamente en un mismo momento. Las propiedades de la terapia de láser dependen de los parámetros del láser. Longitud de onda de radiación, potencia energética, duración del impacto del láser, características de la estructura de los tejidos biológicos. La profundidad de penetración de los tejidos corporales es asociada a la longitud de la onda. El ancho de la exposición terapéutica a la radiación láser infrarroja es significativamente mayor que el espectro hormonal. La duración de la exposición de láser a los tejidos biológicos tiene efectos desde lo que son estimulantes hasta los inhibitorios. Y, lógico, como debe cuidarse para que no llegue a ser dañinos. Las recomendaciones básicas ya publicadas en lo que es uso clínico de láser que ya fue aprobado en Rusia y publicado en 2015. Entonces, número uno, que es obligatorio especificar todos los parámetros de la radiación de láser cuando se realiza el estudio de la TN. Longitud de onda, modo de funcionamiento, continuo, modelado o pulso. Potencia media o de pulso. Frecuencia para un láser de pulso. Exposición a una zona. También es importante el derraño del flujo técnico de la radiación de láser intravenosa, bloc, acupuntura, localización de exposición de láser en sus zonas restrictivas, número de procedimientos por pulso y subperiodicidad. Frecuencia de los procedimientos. Es incomodable durante el proceso de tratamiento realizar los procedimientos diarios, es decir, respetando la periodicidad, permitiendo fluctuaciones en el tiempo de los mismos procedimientos. Resultado del tratamiento. Las elecciones máximas de cambio hacia la recuperación se manifiestan durante lo mínimo tres semanas después del final del curso del tratamiento. La duración es muy personalizada, pero dura de varios meses a un año. Desde los principios del siglo XX comenzaron a utilizar diferentes diarios de láser para poder comparar, digamos, con lo que tenemos el día de hoy. Son como fueron muy pobres, pero el día de hoy tenemos los láser mucho más modernos, con longitudes de onda 635 nanómetros, y con la utilización de la utilización de lo que es el globo. Normas de procedimientos. La potencia no cambia en la mayoría de los casos durante el curso del tratamiento. Si la potencia cambia, implica un cambio en los parámetros del tiempo de la exposición, ya que depende de la longitud de onda y la potencia de la variación. La exposición no cambia en la mayoría de los casos en el tiempo, y el tiempo estándar para realizar el procedimiento es de 10 a 20 minutos. Pero si hubo algunas técnicas estatísticamente válidas, la exposición es posible cambiar, y en algunos casos se permite hasta 25 minutos, hay casos hasta 30, pero en un promedio tenemos que saber que normalmente debe ser hasta 20 minutos, cuando se trata de los asuntos un poco más locales, o para las personas de la edad menor, para la gente joven, niños, adolescentes, hasta 7, 10 minutos. Entonces, eso es como mi amniete típico, la variación de las infrarrojas, la proyección de órganos, entonces, en diferentes modelos de los aparatos, hay diferentes tipos de los cabezales, o como me gusta llamar, inductores de emisión de base, de pulso de banda infrarroja. Entonces, ellos generan la onda de 0.89, con una potencia de pulso máximo al menos 15 watts, una duración de pulso, o menos de 100 a 120, la dosis minutos. Aquí están los inductores, o como llamamos, cabezales. Ok. Técnicas de terapia laser con laser infrarroja. Entonces, definitivamente, tenemos que pensar, cómo hacemos nuestro contacto con la piel, para que la luz no se refleja. Entonces, lo ideal, siempre hay que tener un contacto directo, sobre la proyección de un órgano, porque si levantamos un poco, tenemos una distancia, entre el inductor, y la piel, la luz se va a reflejar, así a todos los lados. Entonces, se disminuye la intensidad, y nosotros también, pasivamente, podemos recibir parcialmente, la irradiación de esa base. Es muy importante mencionar, que la terapia, con el laser, de baja intensidad, debe siempre, complementarse, con la terapia antioxidante, para suavizar, el estrés oxidativo, generado, por esa fuerte, estimulación del laser. Para ese fin, puede servir, toda serie, de las vitaminas, más importantes, para nuestro organismo, independientemente, de su fabricación, pueden ser, vitaminas sintéticas, pero, nosotros siempre, recomendamos, más vitaminas, que proceden, de los productos, de las frutas, naturales, por ejemplo, en Costa Rica, hay, presentación, de vitaminas, de procedencia, natural, de la marca, SNR, son, vitaminas, vitaminas, B, C, E, y etc. También, es bueno, combinar, todo eso, con, lo que son, indicaciones, de la medicina, ayurvédica, por ejemplo, siempre, combinar, con, los estimulantes, inespecíficos, como, GERIFORTE, y, septilin, y también, ya depende, del caso, de cada paciente, en un modo, personalizado, si existe, por ejemplo, alguna, insuficiencia, de función, renal, se puede adjuntar, cistone, si existe, algún tipo, de déficit funcional, de páncreas, diabicón, y, depende, ya, del perfil, de cada uno, se puede agregar, algo, más. Gracias.